Música Dime fuerte mujer presunida No te hablemos de nada con verdad Y estoy harto de tantas mentiras Y por otra te voy a papear Sé que todos los hombres son tontos Pero tú eres un plato animal Has venido para dar repigones Y yo tengo otro amante por ahí Y arriba la mujer es hoy de que se escuche su ánimo ¿Se complica? No me imagino el pichita guachi que trae Ay, Dios mío, que batallosa siga de su Pa' que vean que sí hay control Hoy resulta que no eres la mosca Que yo siempre supuse tener Pero el gato que tienes preciosa Satanás se le va a aparecer Calmadito y sin gritos muchachos Porque aquí en el demonio mayor No esperabas que fuera tu madre Y el que para con plata, mi amor Te cuidaron mujer descarada Con mi padre no me has de engañar Amor, amigo, tengo a tu hermana, eso pasa, pero él, me lo vas a dejar Desde luego que voy a dejarlo, donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado, pero yo voy a ser tu mamá